Y de acuerdo al calendario departamental nosotros tenemos previsto la iniciación de las labores educativas en todo el departamento con los colegios particulares, fiscales y de convenio. Por lo tanto hoy arrancamos también a nivel nacional, de tal manera que empezamos directamente a cumplir lo que va a ser el calendario con los 200 días hábiles de trabajo. ¿Se tiene el número de los alumnos a nivel departamental y nacional? Si nosotros a nivel nacional, ya lo ha manifestado nuestro Ministro de Educación, son 2.810.000 estudiantes a nivel nacional. A nivel departamental estamos casi ya rebasando los 800.000 estudiantes en el departamento de Santa Cruz, teniendo en cuenta que son colegios particulares, fiscales y de convenio. De tal manera que esa cantidad son los que van a ingresar hoy a las labores educativas. Pero al margen de ello tenemos alrededor de 3.375 unidades educativas en todo el departamento, teniendo también en cuenta que son 53 municipios, en este caso direcciones distritales. ¿Qué se le dice entonces a todos los alumnos en este inicio del plan? Bueno, simplemente recomendar a cada estudiante la única oportunidad que tienen es estudio, estudio, estudio. Y los padres de familia apoyar en todo lo que corresponde más que todo a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que de repente genera el profesor hacia los estudiantes. En tal sentido, recomendarle a los padres de familia el apoyo contundente a todo lo que corresponde a la parte educativa. Felicitar a todos los estudiantes, a todos los maestros, a todos los trabajadores de la educación, para que este año sea mucho más fructífero y estemos mejor preparados para entregar todo lo que tenemos hacia esos jóvenes que son el futuro, o como también se dice el presente, o como también se dice el presente, por el cual tenemos que trabajar dándole todo el conocimiento, todo el cariño, todo el amor que dan los educadores para que no solamente sea de conocimiento, sino también espiritual. Y bueno, que muestren lo mejor de sí, que sepan aprovechar todas las enseñanzas que le dan sus maestros y también el compañerismo, la protección, la amistad y sepan tender la mano al más necesitado. Desearle a los estudiantes de todo Bolivia, en especial de Santa Cruz, un buen inicio de gestión y más que todo a los padres de familia, pedir siempre la colaboración, la ayuda a sus hijos y más que todo a los maestros, la comprensión y la ayuda también a los estudiantes porque pasan a ser como nuestro segundo hijo y pasa a ser la unidad educativa como un segundo hogar para los estudiantes. ¿Cómo se apoyan en algún proyecto para la educación? Nosotros ahora estamos apoyando tanto a los estudiantes como a los maestros, a partir del 14 hasta el 17, tenemos talleres de capacitación con KIPUS, que los vamos a preparar en tecnología para que los maestros entiendan más el manejo de las computadoras. Y en las unidades educativas también estamos viniendo a colaborar, a ayudar en la plataforma que ellos tienen en computación y en todo el piso de mosaico que se les ha instalado para poder ayudar y que mejoren las condiciones en tecnología tanto para los estudiantes como para los docentes.